eeeeh muy buenas soy cronos y esta vez estamos de vuelta con un nuevo vídeo en donde vamos a hablar sobre dos juegos gratis que tendríamos en consolas playstation 4 y también aparte les tengo preparado un sorteo que lo voy a realizar en unos pocos días después y bueno sin más vamos con el vídeo y ahora la primera noticia trata del juego de splitgate y como sabrán este juego se tenía que haber lanzado este 27 de julio y lo que nosotros estuvimos jugando ha sido solamente la beta pero inesperadamente splitgate anunció oficialmente que el juego se va a retrasar hacia este mes de agosto y por ende la beta se va a seguir extendiendo y bueno esto en parte es una buena noticia ya que como el juego fue tan popular una empresa ha decidido apostar 10 millones de dólares en efectivo y todo esto para mejorar los servidores pero ojo hoy mismo 28 de julio pueden seguir jugando a la beta pero con más contenido del juego completo y obviamente no es su totalidad porque es una beta pero se han añadido tres nuevos mapas extras y además también consigo más opciones de personalización y entre otras cosas más y bueno por último cuando ya salga el juego en su estado completo yo les estaré anunciando de igual manera pero a pesar de que ahora solamente sea una beta muchos jugadores están consiguiendo trofeos y además terminando un pase de batalla exclusivo llamado battle pass beta y ahora la segunda noticia es que se ha filtrado nuevamente según otro insider que se vendrá otro juego completamente gratis y en este caso estamos hablando de pubg y ojo se dice que el próximo mes es decir en agosto va a haber una semana gratuita de este juego por lo tanto va a ser temporal pero atención según la interacción de la gente y si el juego recibe mucho apoyo durante esta semana gratuita el juego va a pasar a ser completamente gratuito y para siempre y algunos se van a preguntar que cómo va a ser posible que un juego de paga vaya a optar por este modelo free to play y bueno a pesar de que este juego sea muy popular aún así existe mucha competencia con otros títulos similares tales como call of duty warzone y fortnite y bueno de hecho hace muy poco les hice un vídeo hablando sobre el PES 2022 que iba a llegar como un free to play y este también era un juego de paga y por supuesto este también era un juego que tenía harta competencia con el fifa y fue filtrado por una persona y bueno esa sería toda la noticia que les quería contar así que espero con la mejor de las ansias que este juego sea un free to play ya que así podríamos disfrutar de otro título completamente gratuito que aunque ustedes no lo crean optar por estos modelos vendrían siendo una de las mejores opciones que hay y bueno si ahora llegaste a la parte de este vídeo te tengo que decir que estoy preparando un sorteo en donde se van a regalar gift cards y todo esto lo hago por todo el apoyo que han dado y además aprovechando que hay ofertas muy buenas al que le toque este regalo le va a servir de mucho y bueno la dinámica es bien simple lo único que van a tener que hacer es escribir un comentario relevante en cuanto a la información de este vídeo y el hashtag teamcronos y por supuesto dejar su like que es muy importante para ver el apoyo que hay en este vídeo y en un par de días voy a dar el ganador de esta gift card pero ojo como una iba a ser muy poco y van a participar muchos les voy a dejar otros canales en el comentario fijado en donde también van a sortear más gift cards y por lo tanto es muy importante que también vean sus vídeos porque la dinámica va a ser diferente y por supuesto también vas a tener más probabilidades de ganar y bueno ahora sí que ha sido todo el vídeo entonces que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario me despido adiós